que me preocupa mucho, así que bueno, pueden estar Guiseleo porque vamos a hablar todos, pero el tema es así, hay gente que está desesperada por el rating, no hay que estar, voy a dar dos casos, pero voy a hablar de uno primero porque es el grave, el caso de la desesperación por el rating seguramente tienen cucarachas, habla con este, cambia esto, dice esto, Mariana Abrey está reemplazando a Ángel de Brito, Ángel tiene una profesionalidad, tiene una respetabilidad en el medio, cuando él no está, el primer problema es que hablan todas juntas, las participantes del programa, no se entiende nada demasiado, pero bueno, todo el mundo quiere lucirse. Ok, el tema es que Mariana Abrey abrió hoy su programa, estaba ella conduciendo, Los Ángeles de la Mañana, dando una información errónea, gravísima y muy preocupante sobre Carmen Barbieri. ¿Qué pasa? Lo tiró al aire, no me dan ganas ni de reproducir lo que dijo, pero sí lo reprodujeron todos los colegas, ávidos por poner en sus portales noticias alarmantes. Entonces, sin chequear, sin averiguar, sin saber de qué están hablando, leo un portal, al que no lo voy ni a mencionar, por supuesto, diciendo, Carmen Barbieri, agresión y delirio. Otro diciendo, hablando de la sandú mental de Carmen, la verdad yo adoro a Carmen Barbieri, y así fuera, viste, otra, no conocida, o podría ser mi hermana, mi tía, mi vieja, lo que sea, no Carmen, quiero decir, cualquier persona que esté internada, es una locura decir esto. Pero no le bastó a Mariana decir esto. Como después, pobre, porque ni siquiera es culpa de ella, como la vuelve loca, con, no, ahora va a dar mi silencio, y después sale esto y burlando, y habla una y habla la otra, y no se entiende ni medio, y el corte y el PNT, nunca aclaró nada más. Que yo haya visto, quedó ahí. Por eso los títulos, porque toman dos palabras que ella dijo, que supuestamente Carmen se habría sacado la sonda, y habría roto todo, y se habría sacado todo, con un ataque de delirio y agresión, y problema de salud mental, y terminó ahí. Terminó ahí. ¿A ustedes les parece que eso es hacer televisión, que es responsabilidad profesional? Una vergüenza. Una vergüenza. Que ni siquiera se la achaco a ella, achaco a toda una producción que no está atento, a decirle, che, lo que dijiste, bueno. Aclaró Polino después, responsable, serio, y amigo de Carmen y Fede, que Carmen habló con Fede, que está mucho mejor, que tuvo una primera conversación con su hijo, una videollamada, y yo les voy a pasar el audio de hace dos minutos, de Penca, mano derecha y asistente de Carmen, por este delirio que se ha dicho esta mañana. Escuchen. Hola, Laura, ¿cómo andás? Te llamaba para contarte, no, mirá, te cuento el parte que me pasó Fede hace como dos horas, que está muy despierta, que está muy bien Carmen, que le sacaron la sonda, pero se la sacaron los doctores, tiene solo suero y una cánula de oxígeno, está muy bien, por prevención la dejan en terapia hasta martes o miércoles, y después ya la pasan a una sala común, así que no sé qué dice la gente, ¿viste? Que la gente habla y está lúcida, estaba comiendo por sus propios medios, así que gracias a Dios todos para adelante, todo bien, la leona que es Carmen ya está cada vez mejor, así que bueno, nada, eso es, así es. Yo les pregunto, si fuera alguien de su familia, ¿cómo se sentirían? ¿Se puede hacer una cosa así? Y se puede, no solamente el error de Mariana y de una producción, que no le dijo aclarar, decir, sino levantar esos títulos, chicos, páginas irresponsables poniendo agresión y delirio, salud mental, ¿pero qué es esto? ¿No es una vergüenza, Leo? 100%. A ver, algunas cosas para clarificar un poco. A ver, vos te has pasado, Lau, mil veces, Guille, por ahí vos sos de otro palo que más bien relaciona al teatro, pero muchas veces por la cuca, como ven el rating y se excita, te van diciendo un montón de cosas que muchas veces no están chequeadas. Ahora, vos también como periodista tenés que tener un criterio para decir, mirá, me dicen esto, lo filtro y no lo digo, porque yo me hice mil cosas por acá y muchas veces no las digo, porque uno tiene criterio de sentido común. Lo de los portales no me sorprende. Primero porque hay un periodismo que se sienta así como es cierto yo acá, y en lugar de buscar información como buscamos vos, Guille, y todos los que están acá en este equipo, no miran eso, se sientan a mirar el programa y a copiar y a pegar. No son capaces de levantar un teléfono, son cinco minutos, chicos, un WhatsApp, menos. En dos minutos lo resolvés. No, pero ni siquiera, ¿sabés qué pasa, Leíto? Que no tienen quien les conteste, porque no son nadie, son chicos pasantes que le pagan dos mangos con 50, y ponen eso para tener un clic más en internet, pero si fuera la madre de ellos, la hermana o la tía, no lo harían. ¿Cómo van a poner un título? Y lo digo, en Exitoína, ¿cómo van a poner un título? Agresión y delirio. Es una locura, y tantos otros, ¿eh? No es el único, no es el único, es una locura. Pero lo tenés que ir abajo de la cama, todos empezamos de cero, ¿cuántas veces de lado seguiste? Hay famosos que los seguían hasta abajo de la cama, los volví locos, 30 llamadas, los volví locos. Si estás en la reacción, tranquilo, con un teléfono al lado, empezá, digo, después también lo de Mariana, yo la quiero, la aprecio, la respeto, pero en algún momento hay que hacer un filtro lógico de lo que te dicen. Pero por eso te digo, yo la entiendo, porque está al aire y se ven las presiones. Yo la entiendo. Pero lo dijo así, y después no aclaró, quedó, lo tiró. No, porque hablé hace un rato con Fede que se sacó todo. ¿Pero qué es esto? A lo mejor le dijeron que los médicos le habían sacado. ¿Pero cómo tirás una cosa así, que todo el mundo levanta sin chequear? La verdad que me parece gravísimo. Además me preocupé, me preocupé realmente porque a mí sí me importa Carmen Bavieri. A mí sí me importa la salud de Carmen. Yo no soy una periodista, ay, bueno, viste, Carmen, pongamos que taló. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Con ella o con cualquiera. Cuando es un tema de salud, respeto, respeto por la gente, por favor. No, es una locura. La verdad que me indignó. Me indignó. ¿Cómo dices? Hay que saber del tema, hay que chequear la información. O sea, yo no soy un periodista besado, pero vos me enseñaste, lo primero que me dijiste fue responsabilidad al informar. Hay que tener responsabilidad al hablar. Porque en tu casa vos podés hablar tranquilamente, uno puede decir cualquier cosa. Lo que se te ocurra. Está frente a la cámara, frente a un micrófono, y no estoy tirándole, yo tampoco, nada contra Mariana, pero digo, se entiende que hay dos canales. Está el oficio, y nos apunto a los tres, y a todos los que hacen, digamos, información en serio, y está el marketing. Por un clic más, se mata hasta la madre. O sea, es impresionante la falta de código y ético que hay en los medios. Realmente da miedo, da miedo. No, es una grosura. Pero además me preocupé. Hablar de la salud mental. ¿Pero qué es esto? Una persona que está viviendo lo que está viviendo. ¿Con qué liviandad? Aparte eso queda, chicos, eso queda residual, porque vos borrás la nota, pero queda Google y el Facebook, y se hace una bola. Digo, yo me acuerdo de algo, mirá, y no es del Palo de Espectáculos, me acuerdo de policiales. En un momento, al papá de Ángeles Rawson, por ejemplo, le hicieron la cruz porque hablaba raro. Y hasta que no se compró, que el tipo estaba en el banco, los medios ya lo daban en cana. Nadie chequeó nada, nadie llamaba a la fuente. Así pasa con cosas grandes, como eso, cosas más livianas. Es insólito. Pero cuando es un tema de salud, es gravísimo, realmente es gravísimo. Así que, bueno, solamente aclarar lo que acabamos de escuchar. Carmen ya come sola, Carmen apenas tiene un suero y una cánula. Está saliendo, está mejor. La semana que viene va a estar en una habitación común, la verdad, puras noticias buenas y tener que escuchar esta estupidez y tener que ver estos títulos y que nadie dé ninguna explicación. La verdad, yo si fuera Fede, pero es indignante, es indignante, indignante. Bueno, le mandamos un beso enorme a Carmen, a Fede, gracias Penca y a todos los que están en ese chat de amigos que además lo bien que hacen es no filtrar, es no contar, pero inventar, decir estas locuras. Pero además chequea, habla, abrió el programa así, blum, largando eso, yo me quedé atónita, pero le digo, no es culpa de ella, hay una producción y hay alguien atrás que le dicta eso en la desesperación de que les gana Florencia Peña. Bueno, ya vuelve Ángel el lunes, cálmense. Ni vacaciones lo dejaron tomarse, cálmense, porque la verdad que es una vergüenza, una vergüenza, meterse con la salud de la gente es lo último.